A varios meses de concluir los 14º Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal 2018, aún no se le ha pagado al personal que laboró en dicho evento. Así lo expresó Fernando Tiburcio, presidente de la Unión Deportiva Provincial, quien exige al Ministerio de Deportes que resuelva este problema. Hemos realizado un documento solicitándole al Ministerio los puntos que quedaron inconclusos de los Juegos Deportivos Nacionales recién celebrados en el año pasado. Los puntos son que hay que completar el pago de los trabajadores de la medicina que fueron burlados con un pago de 3.000 a 5.000 pesos por 10 y 14 días de labores. Todavía existen obras que no están en construcción o en periodo de reconstrucción que no se concluyeron, como el polivalente, que le faltan las butacas, le falta el espacio para dividir lo que es la parte de seguridad. Tenemos también el pabellón de balos humanos, que no se le ha colocado piso, no se ha terminado. Están los players de B2, que las luces quedan a una altura muy baja y hay que cambiar los postes de las luces y se nos prometió que se iba a hacer. Estamos pidiendo también que se traigan la utilería y los equipos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones que se trajeron para los Juegos y se nos dijo que eran prestados. Se llevaron y a cuatro meses todavía no nos han traído lo que le tocan a la provincia de Manas Mirabal. En tanto, Francisco Ortega, encargada en el área de la salud, asegura que lo dieron todo para que los atletas gozaran de perfectas condiciones de salud. Nosotros, las funciones que tuvimos fue en el área de la salud, en la comisión médica o equipo de salud. En cuanto al desempeño que tuvimos, nosotros lo que tenían que cubrir en cuanto a lo efectivo, nosotros no nos cumplieron como debieron de cumplir. ¿Quién se acordó? Bueno, él se acordó que en los Juegos, culminando lo mismo, se le iba a pagar a cada comisión que desempeñó en su trabajo muy excelentemente y muy trabajado. Incluso no fue así. A nosotros vinieron pagando algo de lo que debieron de pagar. Fue dos meses después. Sin embargo, los cheques que salieron salieron a nombre de la Federación de Judo, que incluso no fue a nombre de los Juegos Nacionales. No sé qué fue lo que hicieron con ese recurso que estaba destinado para esos Juegos. En cámara, Jurel de Jesús, ENTN, Robinson Polanco.